Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico. Los productos priorizados que deben contener las bolsas son harina de maíz, arroz, pasta alimenticia, azúcar, margarina, aceite, leche en polvo y café. Los problemas que se nos han estado presentando con relación al suministro de alimentos que llega al estado huarico y las capacidades que tenemos para satisfacer las bolsas de abastecimiento soberano, la bolsa estándar que hemos estado implementando para satisfacer de forma equitativa a todo el pueblo huariqueño y a precios justos. Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huarico.